Desesperadamente corrí Al encuentro de la muerte No quise más vivir A saber de tu traición No quise más vivir A saber de tu traición Mi corazón te di Para vivir a tu lado Y sin embargo tú Malpagodiste a mi alma Y sin embargo tú Malpagodiste a mi alma Dame, dame, dame Hasta la vida vi por ti Y tú, y tú, y tú A mis espaldas me engañabas Dame, 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 dame Hasta la vida vi por ti Y tú, y tú, y tú A mis espaldas me engañabas Rita, que suene ese saxito Y que se sienta acá Te representa en esta noche A mi pieza y a tu chana Ahora sabrás tú Que tanto hemos perdido Que tanto hemos perdido Nadie valora lo que tiene Hasta que todo se ha perdido Nadie valora lo que tiene Hasta que todo se ha perdido Dame, dame, dame Hace la vida vi por ti Y tú, y tú, y tú, y tú A mis espaldas me engañabas La boleta, que suene ese saxito Hasta la vida vi por ti Y tú, y tú, y tú A mis espaldas me engañabas Quiero que te acerques a este momento La nueva revelación de la voz Te encuentras aquí La música de escucharla presente Acompañando humildemente A nosotros que hacemos música del centro Dame, dame, dame Hace la vida vi por ti Y tú, y tú, y tú, y tú A mis espaldas me engañabas Dame, dame, dame Hace la vida vi por ti Y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú A mis espaldas me engañabas Y tú, y tú, y tú A mis espaldas A tus espaldas Me engañabas Me engañabas Me engañabas Muchas gracias